La lealtad familiar La lealtad familiar En realidad no importa cuál sea la edad de una persona, porque siempre, desde muy pequeños, tenemos una idea de lo que consideramos justo o injusto. Cuando no existe justicia familiar, sino que en cambio se produce el maltrato o explotación de alguno de los miembros, esto, tarde o temprano, a lo largo del árbol genealógico, se presentará con problemas psicológicos, enfermedades y accidentes, que son consecuencias de ese maltrato que se ha producido en algún momento entre nuestros ancestros. Las deudas familiares tienen una base emotiva que cala hasta lo más hondo de las personas, y cuando alguien no recibe la reparación que le corresponde, traslada esa deuda a cuantos descendientes sea necesario trasladarla hasta que alguien se haga cargo de la misma. Por eso, muchas de las cosas que nos suceden no han sido provocadas por nosotros. sino por cosas que han vivido nuestros padres, abuelos o bisabuelos. En cada casa se generan deudas, como una natural consecuencia del hecho de tener hijos. Por eso, cada hijo contrae una deuda con sus padres por el cariño, los cuidados y el amor que recibió desde su nacimiento hasta el momento en que se vuelve adulto. La forma en que nos liberamos de esas deudas por lealtad familiar es transgeneracional, es decir, que lo que hemos recibido de nuestros padres lo volcaremos sobre nuestros hijos, lo cual no impide que cuando los padres sean viejos, los hijos también les ayuden a vivir sus últimos años. Pero existen familias en las cuales este concepto de deuda familiar es totalmente distorsionado. Este es el caso de los hijos que deben aprender a transformarse en padres de sus propios padres. Como por ejemplo, en el caso de los padres que exigen que sus hijos se ocupen de ellos, renunciando a veces a su propia vida familiar hasta que los padres mueran. Esto también se hereda transgeneracionalmente, a veces en forma consciente y a veces en forma inconsciente. La idea final es siempre la misma. Tal vez no te guste pagar las deudas de otro, pero alguien las tiene que pagar. Sepa o no sepa qué es lo que está pagando o por qué está pagando. Con mis mejores deseos, el Dr. Bono.